Oye cantinero, sírveme otra copa por favor Quiero estar borracho, yo quiero sentirme de lo peor Quiero tomar mucho, quiero tomar mucho para olvidar No importa el dinero, aquí traigo para pagar Oye cantinero, dame lo que quiero chupar Ya tengo derecho, ya soy mayor de edad Oye cantinero, no te hagas el rogar Y yo sé lo que quiero y me quiero emborrachar Pues la mujer que quiero con otro se fue a parchar Oígame señor, yo a usted nada le puedo servir Pues que es ley seca o qué Este manicomio no tiene servicio de bar Entonces los loquitos no podemos chupar Que no soy cantinero, soy el loquero de este hospital Muy buena, muy buena